Bueno, muy bien, estamos aquí por Lano 25.3 Tiempo X FM para presentar el bloque Mujeres Rurales de Tiempo X con Aire Rural y días atrás y también en esta semana yo les he venido comentando que nuestra nueva entrevistada es la doctora Paula Tríbulo y ya está en línea. ¿Cómo estás, Paula? Te saludo. Hola, buen día, Silvina. Bueno, un gusto realmente que puedas participar, que hayas aceptado nuestra invitación. ¿En dónde estás viviendo, Paula, para empezar? Actualmente vivo en Sinzacate, 60 kilómetros al norte de Córdoba capital. Perfecto, porque yo le comentaba a la gente una vida muy interesante porque un origen de una familia que está relacionada con actividades afines al sector agropecuario, Paula. Contame un poco cómo es esto, porque en este bloque vamos viendo cuál es el rol de la mujer también. Sí, bueno, mi familia somos todos veterinarios. Mi padre es veterinario, su hermano también es veterinario, trabajan juntos y bueno, alguna influencia ha tenido en sus hijos mi padre porque tanto mi hermano como yo, los dos, nos dedicamos a lo mismo que él. Así que la verdad que sí, una empresa familiar, todos en la misma. Pero qué barbaridad, Paula, ¿no? Porque, digo, a veces suelen surgir padres que dicen, vamos a ver si les podemos sembrar esa semillita, esta pasión por lo que nosotros amamos, pero después te salen hijos que eligen una carrera totalmente opuesta a lo tuyo. Se ve que realmente dio frutos la semilla ahí. ¿Es así? Sí, aparentemente. No sé exactamente cuál fue la estrategia, pero salió así. Bueno, los llevaban, me imagino ustedes, a compartir en el trabajo, a que vieran cómo trabajaban en lo suyo. Sí, la verdad que nosotros, además mi abuelo tenía campo, entonces nosotros hemos tenido muchísima experiencia, digamos, y exposición al campo y el trabajo con los animales. Entonces, bueno, probablemente eso ha tenido, digamos, alguna influencia, ¿no? Claro. Nunca fue un límite decir, a ver, veo muchos hombres trabajando en el campo, realmente yo también puedo dedicarme a elegir esta carrera de veterinaria. ¿No? ¿O sí? No, la verdad que acá en Argentina es bastante machista el sector, sobre todo con el trabajo relacionado a la ganadería, pero yo nunca lo, personalmente nunca me sentí afectada por eso, quizás por esto mismo, ¿no? Porque siempre desde chiquita iba al campo con mi papá y ayudaba en todo lo que podía y nunca me marcaron un límite de vos sos mujer, no te acerques, vos sos mujer, no hagas esto, entonces quizás viene por ahí que yo nunca sentí esa limitación. Claro. Lo veo que muchísimas mujeres hoy me dicen esa actitud y la verdad que no hay diferencia, lo que me parece de verdad fantástico. Paula, pensaba que en esta actividad de la veterinaria te da la posibilidad de un amplio abanico de ofertas, digamos, en los cuales desempeñarte. ¿A qué te dedicas concretamente o qué es lo que más te gusta hacer? Sí, sí, la veterinaria es muy amplia, hay muchas disciplinas vinculadas a esta profesión. Yo en particular trabajo en el ámbito de la reproducción, bovina, y dentro de eso lo que a mí más me gusta es la producción de embriones y la programación fetal, que es cómo influye, digamos, todo lo que le pasa al ternero, digamos, mientras está dentro de la vaca, en después cómo se desempeña productivamente a lo largo de su vida. Entonces, a mí me gusta mucho la parte también de investigación, así que cuando puedo también hago un poco de investigación en combinación con los trabajos, digamos, comerciales, ¿no? En cuanto a investigación concretamente, ¿a qué temas te has referido? ¿A lo mismo que venís hablando, Paula? Sí, sí, más focalizado sí en eso, en eso cómo se programa, digamos, el desempeño a lo largo de la vida de un animal desde que está en la panza, digamos, desde la gestación. Claro. Bueno, ¿cómo calificaría la situación argentina en las oportunidades actuales y las de crecimiento que tenemos en cuanto a esto que vos me estás diciendo? Porque por ahí, en otras actividades, a veces vemos en lo productivo, muchas veces hablamos con los ingenieros agrónomos, con los productores, nos dicen las políticas económicas que se van implementando, algunas van en contra del crecimiento, el desarrollo, hay que estar muy atentos a lo que va pasando. Concretamente acá, ¿cómo calificas la situación argentina en materia de oportunidades para hoy y para futuro también, Paula? Argentina, digamos, tiene muy buenas oportunidades en cuanto a la producción ganadera, ¿no? Entonces, las oportunidades, digamos, dictadas por el escenario mundial son muy buenas en este momento porque hay una demanda creciente y muy grande de proteína animal con la carne vacuna en el puesto número uno, sobre todo de países asiáticos, no solo de China, pero si no de otros países también como Vietnam, Irán y otros países, entonces, digamos, la oportunidad es inmensa. ¿Cómo la reproducción y las biotecnologías impactan en esto? También es muy importante. Mira, nosotros en Argentina, según el último informe del FENASA, tenemos que cada 100 vacas producimos 62 terneros, tenemos una tasa de procreo de 62%, ese es el promedio nacional. Pero si prestamos atención, digamos, los establecimientos o los productores que usan biotecnologías reproductivas tienen tasas de procreo de más del 90%. Entonces, para mí eso es un reflejo muy claro de la oportunidad que tenemos de ser mucho más eficientes en la producción de carne sin necesariamente aumentar el stock ganadero, sino siendo más eficientes a través del uso de estas biotecnologías reproductivas como, por ejemplo, la inseminación artificial. Bueno, después es cierto que esto debería estar acompañado un poco por políticas. No hay muchas políticas, digamos, que fomenten la producción de carne. Creo que en la actualidad los productores estarían conformes con, por lo menos, que los dejen trabajar tranquilos, digamos. Entonces, en ese sentido creo que, bueno, que la inestabilidad económica no ayuda. Tenemos que pensar que la producción de carne implica inversiones grandes y es un tipo de producción de proyectos de mediano a largo plazo. Entonces, la inestabilidad económica es un factor que juega muy en contra porque, bueno, obviamente el productor a la hora de invertir, si no sabe cómo van a ser las reglas del juego mañana o de acá a un año o de acá a dos años, cuando tenga realmente los terneros para vender, complica bastante la situación. Claro, estaba pensando que cuando hablamos de la reproducción animal, cuando pensamos en los animales, cuando pensamos en las vacas, por ejemplo, tenemos que tener un seguimiento de día a día, de todos los días, Paula. No es lo mismo que la agricultura, que estamos hablando de actividades totalmente diferentes, que obviamente también requieren de un trabajo preciso, tecnológico, con gente que sepa y demás, pero en este caso siempre decimos no hay feriado, no hay lluvia, no hay nada que los ataje a estar haciendo ese seguimiento del cual vos venís diciendo. Es decir, es un trabajo muy comprometido. Sí, 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 es un trabajo muy comprometido. También hay distintos tipos de sistemas, eso también hay que aclararlo. Los sistemas de producción lechera son intensivos y son día a día, y si no hay, no podemos postergar nada en cuanto a la alimentación mínimo, alimentación de ortenia, eso tiene que pasar sí o sí todos los días. Claro. En los sistemas de producción de carnes hay distintos sistemas, sistemas que son un poco más intensivos, como por ahí el engorde corral, que sí o sí hay que darle de comer todos los días a los animales, y otros sistemas que tienen un poquitito más de flexibilidad, pero tampoco tanto, porque también es como mencionabas, cuando uno trabaja con biología, digamos, no es uno el que determina, digamos, hoy es domingo, hoy no voy, si la biología lo demanda hay que actuar en el momento. Entonces, sí, tal cual como te referías, es bastante demandante e intenso. Bueno, Paula, mirá, yo te comentaba un poco y te adelantaba sobre la idea de esta nota, le voy a comentar a la gente que entro en contacto personal una única vez, Paula, te vi, una única vez, acá en el estudio de mi marido, que trabajan con Marcos, con tu marido, acá en el estudio, cuando se vinieron, estaban en Estados Unidos ustedes cuando llegaron acá a la Argentina, que se vinieron, que estuvieron acá en Hernando, bueno, una vida interesante me parece a mí, porque se ha desarrollado en Córdoba, en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, y también con hijos de diferentes nacionalidades, qué loco, ¿no? Porque uno piensa, yo el otro día decía, ¿cómo será si necesitas la partida de nacimiento? ¿Qué me importa a mí, Paula? Pero mirá, hasta en esas cosas uno piensa, ¿por qué? Pero contame un poco cómo se da esta posibilidad de irte al exterior, ¿se fueron los dos juntos con Marcos ya o fue uno primero, el otro después? ¿Cómo fue? Sí, la oportunidad, yo siempre tuve claro, no me acuerdo bien desde cuándo, pero en algún momento cuando yo estaba estudiando veterinaria, decidí que cuando terminara me quería ir a capacitarme a Norteamérica. Quería irme a Norteamérica principalmente porque yo quería aprender inglés, y me costaba un montón, entonces dije, la única forma de que yo realmente pueda hablar fluido y tener un inglés fluido como me gustaría es viviendo en lugares donde se hable inglés, y así fue. Así que bueno, desde ahí empecé a buscar oportunidades, no fue fácil porque yo me quería ir a estudiar, y la verdad que en Argentina hay muy pocas, muy pocas becas para poder ir uno a capacitarse afuera. Si uno, digamos, está recién recibido, ¿no? Por ahí hay más programas si uno pertenece, por ejemplo, a CONICET, pero hasta entonces, digamos, es bien difícil. Así que bueno, no fue fácil, busqué por todos los medios hasta que conseguí una beca otorgada por el gobierno canadiense, que era una beca en realidad para hacer una pasantía, y bueno, aprovechamos ahí, nos fuimos juntos con Marcos, con el objetivo de aprender inglés en estos seis meses que duraba esta beca, aprender inglés, y bueno, empezar a estar en contacto en el rubro de la producción animal en la universidad. Claro, una vez estando acá, sí, es más fácil porque a uno le ponen caras a los nombres y uno demuestra de lo que es capaz, por ahí no se conoce tanto, Argentina o por ahí, entonces la gente, uno le escribe a los profesores diciendo que quiere ir, y vaya a saber uno que se imaginan, y cuando uno llega y ellos ven que somos personas trabajadoras y que responsables y que podemos hacer el trabajo, entonces es mucho más fácil conseguir las oportunidades. Qué bueno, mira, eso es ponerse una meta, insistir y buscar y buscar hasta que aparece la oportunidad, Paula, o sea que quiero destacar eso porque realmente es un mensaje muy positivo por si alguien, obviamente que dice, no, yo no voy a poder, es imposible, pero eso no tiene que estar en la mente, no hay peor gestión que la que no se hace, Paula, es así. Tal cual. Después por otro lado pensaba, entonces allá, después, ¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos años? Estuvieron varios años allá. ¿Esto cuándo fue que se fueron y cuándo volvieron? Nosotros nos fuimos en el 2009, estuvimos esos seis meses, ahí, bueno, conseguimos afortunadamente el objetivo que era la oportunidad de hacer una maestría, tanto Marcos como yo, entonces ahí estuvimos en total tres inviernos. Los canadienses, o cuando uno vive en Canadá, cuenta cuántos inviernos sobrevivió, no cuenta cuántos años estuvo. Es como las lunas del embarazo, nueve lunas de tres inviernos. Mirá vos, está bueno. Y bueno, de ahí, nuestra idea original era hacer la maestría y volvernos a Argentina, pero bueno, ya nos metimos en el mundo de la ciencia, de la investigación, nos gustó mucho, y decidimos quedarnos a hacer un doctorado, pero bueno, ahí ya nos fuimos a la Universidad de Florida, en Estados Unidos, donde conseguimos también todos la oportunidad de hacer un doctorado. Así que en total estuvimos diez años. ¿Diez años? Es mucho. Para irse para una capacitación de seis meses a quedarse diez años, se le fueron los números. Sí. Y allá tuvieron, ¿cuántos hijos allá? ¿Dónde tuvieron los hijos? Hay uno que nació acá, qué chismosa. Nosotros tuvimos a Lautaro, en Canadá, él nació en Saskatoon, la ciudad donde vivíamos en Canadá. Después tuvimos a Octavio, que nació en Gainesville, que es la ciudad donde vivíamos en Florida. Y hace tres meses tuvimos a Alfonsina y a Juana. Bueno, ellas son cordobesas y llegaron para poder jugar al tenis, el doble entre nacionales y extranjeros. Mira. Pero, qué bárbaro lo que estaba pensando, y también una cosa que me llama la atención, que eligieron nombres argentinos para ponerles a los hijos, aún estando fuera. Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos muchos amigos de nuestra situación, digamos, amigos que hablan español, que viven en Norteamérica, y es un tema el de la acción del nombre, porque encima los nombres que elegimos nosotros no son los que son de origen español, sino que tienen sílabas muy difíciles de pronunciar para la gente que habla inglés. Pero así todo a nosotros no nos importó y elegimos lo que nos gustaba. Claro, está bien, está bueno eso. Después pensaba también en una cosa muy importante, en qué nos diferenciamos a grandes rasgos los argentinos, porque si vamos a ponernos a profundizar sobre cada cosa no terminemos nunca, pero a grandes rasgos respecto a las formas de trabajo de los países en los que has estado, si mirás, decís, esto es más fácil, esto es más complicado, me parece que me gusta más de Argentina tal cosa, o nosotros como argentinos deberíamos aprender y traer esto que vi en Canadá o que vi en los Estados Unidos. ¿Cómo ves eso que se dice? Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? A grandes rasgos, una cosa que a mí me llama mucho la atención es la distinción, digamos, o la especificación de cada puesto laboral y cómo está totalmente estandarizada la tarea que hace cualquier persona en su puesto. Eso permite, digamos, independizarnos de la persona. A mí me ha pasado mucho acá en Argentina, sobre todo, bueno, relacionado a lo que mencionabas hace un rato del tema de esto, de cuando no tienen hijos internacionales, entre esos papeles, trámites que hay que hacer, que por ahí no son tan comunes. Entonces, por ejemplo, mis hijos, tanto el que nací en Canadá como el que nací en Estados Unidos, también los dice la ciudadanía argentina. Bueno, todos esos trámites me van mostrando que ahí se acaba en Argentina, dependemos de la persona que se gestiona. Porque no sé, porque no está claro cuál es el protocolo para que cualquier persona que trabaja en ese lugar lo pueda hacer. Entonces, a mí me ha pasado con Octavio que pude seguir cuatro veces, porque la única persona que sabía cómo hacer un trámite no estaba seguida, no estaba en otro lado. Esa es una de las cosas que por ahí, allá tanto en Canadá como en Estados Unidos, funciona muy bien. Es como que uno no depende de la persona que lo atiende. Cuando uno va a hacer algo, está muy claro cómo es el procedimiento. Más fácil, digamos. Claro, entonces es más fácil. Es más fácil. Y eso también se relaciona con el tiempo, ¿no? Esa es otra gran diferencia. Como que allá en Norteamérica el tiempo, la noción del valor del tiempo está muy instaurada. El tiempo vale mucho. Entonces es inconcebible que uno pierda cuatro mañanas para hacer un trámite. Es como que o se hace online o a lo sumo te lleva una visita a la oficina en la que se gestiona. Y una hora en la visita. Nada que ver con acá. Que acá para hacer algo se te va la vida a esperar. Hay trámites que cuando son muy importantes se te van meses. Claro. Allá en la noción del tiempo, la noción del valor del tiempo. Acá esto le llamamos la burocracia, que siempre decimos. Vos decís la estandarización del trabajo. Así lo definís vos. Bueno, te dejo seguir hablando, Paula. Sí. Pero por otro lado, también otra gran diferencia es un poco ligada a esta informalidad que nos caracteriza, digamos, es, bueno, un poco más el lado humano o amistoso. Así como a veces renegamos mucho, digamos, para poder hacer un trámite o para concretar algo, a veces también nos toca que algo que es muy complicado encuentras la persona justa que te da una mano, que te ayuda, que se humaniza un poco más. Es como que en ese sentido dada la informalidad existe ese espacio o esa posibilidad de encontrar una persona que a uno le ayude o allá es todo más frío, ¿no? Entonces está todo más estandarizado, es todo más automatizado, digamos, y uno siempre es un cliente, un número, y nunca se personaliza la cuestión. Estaba pensando que esto que me decís, Paula, mirá lo que me hizo acordar, mirá lo que me hizo acordar, nada que ver con el sector rural. Pero los artistas internacionales, sin ir más lejos, cuando uno va a Villa María que están repletos de artistas internacionales, todos coinciden. Venir a la Argentina es lo más lindo que hay, la calidez humana, el calor, que por ahí dicen el mejor sentido de la palabra. Son muy calientes los argentinos en el sentido de que te quieren dar un beso, te quieren abrazar. La verdad que la demostración, es decir, desde la definición de lo afectivo, ¿no? De lo demostrativo que somos los argentinos, que aquellas personas, como los artistas que viajan por todo el mundo, y si vos llegas a otro lado, y sos, por ejemplo, Cheyenne, sos Cheyenne en todos lados, te conocen en todos lados, pero la demostración, lo afectivo de acá, no pasa en otros países. Que es más o menos lo mismo, pero lo mejor trasladado en la forma de trabajar, el pragmatismo, es decir, de hacerlo más fácil, pero después decimos, en el calorcito humano que tenemos los argentinos, para destacar. Renegamos más, pero somos más afectivos. Eso sería, o no, Paula, ¿está mal? Lo que digo. No, no, me parece que es exactamente eso. Bueno, te preguntaba, ¿dónde crees que está el máximo potencial del sector rural? En lo que vos trabajás, es decir, mira, el máximo potencial está acá, lo que más tenemos que aprovechar, lo que más nos puede hacer crecer, no solamente pensando, porque muchas veces los argentinos tenemos esa fantasía de crecer exportando, que está bueno, porque eso genera que ingresen divisas y todo eso, pero también que esté mezclado, que nos permita crecer internamente, Paula, Bueno, yo creo que hay mucho potencial justamente en esto de poder crecer desde, desde, desde haciéndonos más eficiente, ¿no? Claro. Me parece que eso es, lo tenemos ahí, lo tenemos que aprovechar, entonces me parece que ese es un gran potencial, porque con lo mismo que tenemos es producir mejor, y eso es a través de la implementación de un mejor manejo reproductivo y también nutricional, y también nutricional, porque la verdad que la reproducción viene atrás de la nutrición, digamos, una vaca que no come no se va a preñar, entonces creo que ahí hay mucho, mucho potencial para producir más eficientemente en nuestro país. Bueno, me parece fantástico, yo te había preparado como para cerrar, pero me lo respondiste recién de que siempre vivimos pidiendo y rogando que terminemos con la burocracia, las trabas para emprender, y vos has estado en otros países, lo cual me parece fantástico, me voy a quedar con esa parte que dijiste, cuando vos detallas cómo fue que tenías ganas de aprender inglés y después pudiste aprender un montón de otras cosas más, porque fuiste a lo mejor con la idea de aprender el idioma, ¿en qué te sirvió para trasladarlo acá en nuestro país? ¿En qué pudiste trasladar los conocimientos que se aprenden en el extranjero? ¿Son aplicables acá en Argentina? Digamos, estamos abiertos los argentinos a recibir esos conocimientos que traemos del exterior, ¿cómo es? La verdad que, bueno, yo tengo también que mencionar que en Argentina en lo que yo hago en el manejo reproductivo de vacas se hace lo que se hace en todo el mundo, digamos, nosotros no tenemos, estamos al nivel del mundo, no todos los productores lo implementan, ese es otro tema, pero acá se puede hacer lo que se hace en el mundo tranquilamente, tenemos toda la tecnología y todas las biotecnologías reproductivas, entonces, a mí me sirvió mucho, la experiencia, digamos, de estar afuera, me sirvió para aprender inglés, me sirvió para aprender un montón en lo personal, en lo personal, tengo amigos de países que yo antes ni sabía que existían y ahora conozco un montón de la cultura de esos países y para mi sorpresa tenemos similitudes culturales con países de Asia que uno hubiera pensado que nada que ver y en lo profesional obviamente me sirvió mucho, Argentina tiene gracias a Dios muchos productores innovadores que están siempre, siempre hambrientos por lo nuevo y bueno, eso nos hace crecer, ellos son los que van marcando la punta y por detrás vienen los otros que más tarde o más temprano eventualmente van adquiriendo y mejorando su sistema. Claro, para cerrar, ¿cómo fue eso de tomar la decisión de volverse a la Argentina y si siguen teniendo vínculos con estos países, con empresarios, no sé, si hay algún tipo de vínculo con estos lugares donde estuvieron, ¿puede ser comercial o no? Bueno, nosotros nunca dudamos de volver, o sea, si nos fuimos con la idea de volver y nunca jamás dudamos en no volver, a pesar de muchos que nos decían tan feuros, pero bueno, hay que irse para decidirlos, una decisión muy personal y la verdad que nosotros nos volvimos muy contentos, es muy lindo estar allá, es una experiencia bárbara, pero uno nunca deja de ser extranjero, nunca deja de estar lejos de sus gentes, tenemos millones de amigos de distintos lugares, pero no hay como nuestra cultura, ese carisma, esa cercanía, eso que hablábamos antes, ¿no? de los cariñosos que somos, sí, de todo eso, entonces, todo eso influencia, digamos, en la decisión, vínculos, tenemos un montón, tanto en Canadá como en Estados Unidos, de hecho, mi hijo más grande, Lautaro, él dice que tiene una abuela canadiense, que es una mujer con la que nosotros compartimos mucho, ella nos recibió y vivimos en su casa cuando apenas llegamos a Canadá con dos maletas, y la verdad que ella está tan presente en nuestra vida y que Lautaro incluso dice que es su abuela canadiense, mira vos, y en Estados Unidos también tenemos esos vínculos, pero bueno, uno también aprende a internacionalizarse, ¿no? Para nosotros es normal, digamos, hablar con gente de allá, como antes cuando vivíamos allá hacíamos videos llamadas con la gente que estaba acá, bueno, ahora los que ahí nos hacen todos. Ahí se me fue un poquito el audio, Paula, y tus hijos ahora con respecto al tema del idioma, ¿siguen hablando o les haces hablar los dos idiomas? Porque a veces dicen que cuando los que son bilingües cuando dejan de hablar un idioma se empiezan a olvidar un poco, ¿hablan los dos idiomas o cómo se manejan? Mira, Lautaro vino a Argentina con seis años, entonces él en realidad su primer idioma es el inglés, porque él estaba escolarizado allá desde guarderías, así que su primer idioma fue el inglés y cuando vino acá nosotros en casa igual le hablábamos siempre en español, pero él nos contestaba en inglés y cuando vino acá tuvo que hacer el esfuerzo de él producir, digamos, en español y bueno, los chicos lo logran muy rápido, así que él nosotros llegamos en diciembre, él en marzo empezó primer grado y nunca tuvo ninguna dificultad con el idioma, Octavio sin embargo era más chiquito, entonces él tiene más facilidad porque estuvo expuesto digamos al inglés desde bebé, pero no es bilingüe como Lautaro, él habla palabras en inglés y tiene mucha facilidad para aprenderlo, pero no es, su primer idioma es el español, digamos. ¿Y ahora que sabes inglés hablan con Marcos en inglés? ¿Querías saber todo? No, nosotros entre nosotros, digamos, si no hay una persona que sea de Estados Unidos, de Canadá, claro, no, no hablamos en inglés, Lautaro, sí, él no quiere hablar en inglés porque como que se siente observado, se siente raro, pero sí, por ejemplo, él, todo el que mira de televisión, todo es en inglés, pero no le gusta exponerse porque bueno, cuando apenas llegó todo el mundo le decía ¿cómo se dice esto en inglés? ¿cómo se dice lo que un día se cansa? Y me dijo no me hagas más eso, no me gusta, acá nadie hable inglés así que yo no voy a hablar más inglés. Lo ponían de maestro, vayan ustedes y aprendan por sus propios medios o díjense de embromar, algo más o menos así. Paula, te quiero decir que ha sido un gusto hablar con vos dentro de este bloque de mujeres rurales, te quiero agradecer. Bueno, muchísimas gracias a vos, Silvina. Buena estrella, buena estrella, buena estrella, muy amables, saludos a todos.